Como saben todos tenemos móviles y todos sabemos usarlos, pero de vez en cuando podemos cometer algún error con ellos. Así que en el video de hoy analizaremos 8 errores que deben evitar cometer en su smartphone. Y comenzaremos con el error número 1, cerrar las aplicaciones. Mucha gente cierra las aplicaciones en su móvil pensando que esto ayudará a que todo vaya más rápido al liberar recursos del sistema, y que ahorrará batería al evitar que esas aplicaciones se ejecuten en segundo plano, pero la gracia es que sucede justo lo contrario. Cerrar una aplicación significa que el procesador del móvil tendrá que volver a cargar esa aplicación la próxima vez que se use. Así que además de ralentizar las cosas porque esto lleva tiempo, también agotará la batería porque consume energía. Así que es mucho mejor dejar las aplicaciones en paz, dejar que se ejecuten en segundo plano y confiar en la inteligencia del sistema operativo del smartphone, que la cerrará automáticamente cuando sea más eficiente. Sigamos al error número 2, cargarlo mal. Y si son el tipo de persona que usa el smartphone cada uno o dos años, no me preocuparía en cómo lo carga. Pero si en cambio buscan maximizar la duración de la batería, y lo bien que mantiene la carga a largo plazo, hay algunos errores de carga que deben evitar. El primer error es dejar el móvil cargando durante toda la noche. Y aunque los smartphones inteligentes puedan dejar de cargar una vez que llegan al 100%, el hecho de que estar en espera todavía consume algo de batería significa que ese porcentaje tendrá que bajar. Y en ese momento, el móvil tendrá que volver a llegar al 100%. Y este ciclo puede repetirse varias veces durante toda la noche generando un exceso de calor que a la larga puede reducir la capacidad de la batería. El otro error de carga que cometen las personas es dejar que la batería se agote demasiado o se cargue demasiado. En general, se recomienda no dejar que el móvil baje del 20% y no cargarlo por encima del 80%, ya que cuando llega a cualquiera de estos extremos, se ejerce más presión sobre la batería y al final se degrada a un ritmo más rápido. Y el error número tres es usar la misma contraseña. Quizás el mayor error que cometen las personas cuando se trata de proteger las aplicaciones de sus móviles es usar la misma contraseña en varias cuentas. La razón por la que esto es un error es porque si se piratea alguna de esas cuentas, todas las demás que tengan el mismo nombre de usuario y contraseña se podrán piratear fácilmente. Y debido a que usar una contraseña diferente para cada una de las cuentas es imposible de memorizar, aquí es donde entra en juego el uso de un administrador de contraseñas. A continuación, en el número cuatro tenemos usar las aplicaciones de las redes sociales para guardar fotos. Aunque técnicamente no hay nada de malo en hacer fotos y videos mediante las aplicaciones de las redes sociales, el problema viene una vez comienzan a usarlas para capturar más y más momentos importantes de sus vidas. Ya que a diferencia de las fotos y videos que la cámara del móvil hace, las aplicaciones de las redes sociales las comprimen muchísimo para que sean más eficientes y por lo tanto geniales para compartir, pero increíblemente malas en cuanto a la calidad. La misma foto hecha desde una aplicación social palidez en comparación con lo que puede producir la cámara del móvil. Y no estoy diciendo que no usen estas aplicaciones para compartir algunos momentos de sus vidas, sino que quiero recordarles que siempre pueden compartir una foto o un video que hicieron usando la aplicación de la cámara del móvil más adelante, pero nunca podrán volver al pasado para recuperar la pérdida de los detalles de una foto hecha con una aplicación social. Error número cinco, darle un móvil desbloqueado a un extraño. Y ahora puede que estés pensando, vale Dave, yo creo que no hay nadie que le dé el móvil desbloqueado a un extraño, y lo curioso es que hay más gente de la que realmente crees. Cuando las personas están en público y pasan el rato con sus amigos o familiares, a menudo buscan la primera cara familiar que ven y les preguntan si pueden hacerles una foto al grupo. Y la mayoría de veces, cuando entregan el móvil, está desbloqueado. Así que no hagan eso, no pueden controlar si un extraño se escapara con el móvil, a que no pueden. Pero si primero lo bloquean y luego inician la aplicación de la cámara desde la pantalla de bloqueo, si se escapan con el móvil, no podrán acceder a ninguno de sus archivos. Error número seis, no limpiar el móvil. Algunos estudios han demostrado que las pantallas de nuestros smartphones pueden tener hasta diez veces más gérmenes que un asiento de váter, lo cual es bastante asqueroso. Pero antes de ir a por un limpiacristales, tengan en cuenta que los productos de limpieza que tienen amoníaco o alcohol pueden dañar sus pantallas y todo su revestimiento oleofóbico que mantiene el móvil resistente a las huellas dactilares. Por lo tanto, se recomienda limpiarlo regularmente con un paño de microfibra húmedo, que al menos debería eliminar la mayoría de los gérmenes sin rayar o dañar su pantalla. Error número siete, no descargar mapas sin conexión. Una de las mejores características de un smartphone es su sistema de navegación. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que si terminan haciendo un giro equivocado y se encuentran en una zona sin señal, esas indicaciones giro a giro en las que confían tanto acabarán dejando de funcionar. Pero si descargaran los mapas sin conexión, la navegación seguiría funcionando sin problemas, siempre que puedan obtener una señal GPS, para la que solo necesitan un cielo despejado. Así que instalen una aplicación que admita mapas sin conexión y luego descarguen los mapas de cualquier zona a la que quieran viajar. Y por último, error número ocho, dejar el móvil sobre la mesa. Existen dos motivos por los cuales no deben dejar el móvil delante de la mesa. El primero es que si ustedes o sus amigos se toman una bebida, esta se podría derramar y dañar el móvil en caso de que no sea resistente al agua. Y el segundo motivo por el que no deben dejar el móvil en la mesa es aún más interesante. En un estudio reciente, los investigadores descubrieron que las personas que dejaban los móviles sobre la mesa durante una prueba cognitiva, la realizaron peor que las personas que los tenían en el bolsillo. Y no usaban los móviles mientras estaban en la mesa y no importaba si estaban en silencio o si estaban boca abajo. Si las personas tienen sus smartphones sobre la mesa, técnicamente los hacen menos inteligentes. Esto suena un poco extraño, pero el razonamiento que hay detrás de esto es que estamos tan centrados en consultar nuestros móviles, que aunque nos resistamos, todavía sigue habiendo una distracción. Es como intentar ponerse a dieta y tener una galleta de chocolate caliente sobre la mesa. Seguro que podrían resistirse, pero no les ayudaría a largo plazo. Así que esos son los ocho errores que no debe cometer en su smartphone. Si hay un error que creen que debería haber estado en la lista pero que no estuvo, coméntenlo abajo en los comentarios. Pero bueno, eso es todo por hoy en este video. Gracias a todos por estar ahí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio.